Si te gustan los plátanos, entonces hoy aprenderás a preparar estos deliciosos helados de plátanos. Cuando lo pruebes, lo querrás hacer siempre. Para preparar estos deliciosos helados necesitaremos 5 plátanos de comer si son grandes. Si son pequeños, usaremos 6 unidades. Estos pelamos así como lo estoy haciendo. Luego partimos en pequeños trozos y vamos agregando en una olla mediana. Cuéntame en los comentarios con qué otro nombre lo conocen a esta fruta en tu país. Los estaré leyendo. Ahora vamos a agregar unos palillos de canela. Listo, ahora vamos a agregar un litro de leche entera. Prendemos la estufa y a fuego normal movemos constantemente hasta que éste comience a calentar. Recuerden, este proceso es rápido. Cuando esté caliente, vamos a agregar una lata de leche condensada. Éste es equivalente a 397 gramos. Recuerden, pueden agregar de cualquier marca, eso los dejaré a elección de ustedes. También vamos a agregar media taza de leche en polvo. Ahora sí movemos constantemente hasta que esos dos ingredientes se integren por completo con la leche entera. Cuando se haya integrado, continuamos moviendo hasta que éste comience a soltar el primer hervor. Recuerden siempre estar moviendo para que la leche no se pegue en la parte de abajo. Cuando éste comience a hervir, nos deberá de quedar así. Continuamos moviendo por algunos minutos más. A medida que vaya pasando el tiempo, el plátano comenzará a deshacerse. Recuerden, eso es normal, continuaremos moviendo hasta que el plátano se disuelva bien. Miren, es así como nos va quedando, continuamos moviendo por unos minutos más. Después de unos minutos nos deberá de quedar así. Cuando esté en este punto quiere decir que ya está, apagamos la estufa y dejamos que se enfríe por al menos 30 minutos. Pasado ese tiempo nos quedará así. Ahora lo que haremos es retirar toda la canela que agregamos. Si no quieren también pueden dejarlo porque vamos a licuar. Ahora todo esto agregamos de a poco a una licuadora. Chicos, esta receta es muy deliciosa. Estoy segura que cuando lo pruebes lo amarás. Ahora vamos a agregar medio litro de leche entera. Ahora tapamos y licuamos bien por un tiempo aproximado de 2 a 3 minutos. Si este está muy seco, agregar más leche. Ya licuado ahora lo que haremos es pasar por colador. Con la ayuda de una cuchara o el que tengas movemos constantemente para sacar todo el líquido. Recuerden, solo necesitamos el líquido puro. Estos negros que son producto de canela licuada descartamos. Bien, ahora lo que necesitaremos es moldes para nuestros helados. Si no tienes, puedes usar como yo vasitos de descartable como el que tengo. Estos lo puedes encontrar en cualquier mercado de tu ciudad. Ahora dentro de nuestros vasitos descartable agregamos nuestra mezcla que pasamos por colador. Recuerden solo agregar hasta la línea del vaso. Ahora lo que necesitaremos es palitos de chupete. Este colocamos en el centro de cada vaso así como lo estoy haciendo. Ahora todo esto llevaremos a la nevera en la parte hielera por 6 horas o toda la noche. En mi caso lo dejaré por toda la noche. Pasado ese tiempo sacamos y desmoldamos. Para desmoldar hay varias maneras. Uno es cortando el vaso con una tijera así como lo estoy haciendo y desmoldar. Lo otro si quieres conservar los vasitos es frotando con las palmas de nuestras manos por unos segundos y luego jalar. Así conservarás los vasos. Bien, este es el resultado de nuestro delicioso helado de plátanos. Créeme que cuando lo pruebes lo vas a querer preparar siempre. Además puedes venderlo si gustas.